Básame con amor, corazón no tengo yo Y en tus ojos solo veo en tu interior Baby En la oscuridad en mis brazos está Bailando sin parar Me apre fuerte tu corazón Y te susurraré Aunque tú no te veas bien Que estás tan perfecta Para mí, baby Me apre fuerte tu corazón 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 No, no, no No, no No, I don't be alright This time Johnny is all my heart You can be my man And I sing my beauty ¡Adiós! 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 ¡Adiós!